es martes aquí en país y pues vamos a ver estamos en el día 3 que salimos de casa así es que vamos a ver a dónde nos vamos hoy queremos ir al antilo pequeño pero está cerrado aún así de que nos perdemos este lugar tan bonito siempre hemos querido estar en ese lugar pero no se nos ha hecho por razones diferentes hoy que estamos aquí no podemos ir porque está cerrado todavía por la pandemia así es de que mi modo no se nos hizo en esta ocasión tampoco ir a ver el antilo pequeño así es de que vámonos a ver qué más podemos explorar aquí en page arizona no 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! ¡Hacérselen! ¡Felicidad! Hola miren y aquí andamos haciendo unas tomas de este ángulo de la parte del río, lo que va alrededor del parque, Así es de que miren qué bonita vista tenemos aquí, de este lado, pues del agua. Y ahorita aquí andaban los botes paseándose, así es de que vamos a ver si nosotros podemos tener la oportunidad de irnos a pasear en un bot. Y miren nada más, qué vista tan bonita tenemos. Y pues sí se sienten la adrenalina, no saben cómo se lo ven. Bueno, son estos momentos tan rápidos, no se pueden repetir. Así es de que pues aquí las vemos en las imágenes, no son con el dron porque no me enseñé a moverlo porque tome rápido, pero de todos modos yo sé que van a quedar bien estos videos para ustedes, así es de que seguimos explorando. Ok, miren, aquí tenemos esta vista impresionante, muy bonito. Así es de que es muy bonito este lugar, recomendado para los que quieran venir aquí a Arizona, aquí al pueblo en Page. Así es de que aquí estamos disfrutando de esta vista maravillosa y vamos a ver si podemos bajar al lago, a Lake Powell. Así es de que miren, qué hermoso se ve. Miren los pajaritos ahí. Está haciendo airecito, pero el sol está fuerte, sí quema mucho el sol. Así es de que miren, vamos a ver aquí esto para descanso, vean qué bonito está. Miren. Ok, vamos a ver un poquito de este lado. Así de bonitas están las rocas, vean qué cosa tan bonita. Ok, vamos a ver la vista acá del agua. Y para seguir disfrutando de este paseo. Miren, vamos a ver. Miren, la arena está súper finita, súper, súper suavecita. Y hay que pisar con mucho cuidado porque sí se entierra uno en esta arena tan finita. Para no traer zapatos, súper padre, para sentir la naturaleza. Miren, vamos a subirnos aquí. Qué hermoso, qué bonito es la naturaleza. Miren, de veras, que hay que disfrutar cuando se pueda la naturaleza. Porque estos lugares no son fáciles de volverlos a visitar. A nosotros nos quedan cinco horas de donde vivimos. Así es de que miren, no hay cómo disfrutar cada momento de lo que nos encontramos en nuestro camino. Porque nunca sabemos si podamos regresar a estos lugares hermosos. Así es de que miren allá. Oh my gosh, qué rico. Miren, nada más. No es paleta de hielo. Es alguien paseándose en su lancha, miren. Oh, guau. Vean qué bonita se ve el agua. Los colores amarillo, verde, azul. Muy bonito. Vamos a ver. Una vista para este lado. Ahí está, miren. Súper, súper bonito. Así es de que eso es lo que hay aquí. Vamos a ver si podemos bajar al lago. Ok, aquí vamos a seguir tomando un video de esta parte, de esta vista escénica. Pues, para llevarles a ustedes y que disfruten y conozcan estos lugares. Miren, pues nos bajamos por allá. Ahí está el barandal, así es de que por allá nos bajamos. Voy a llevarles por este lado para que vean este lado. Los que estuvieron en el en vivo, pues ya vieron igual y ya hayan visto repetición, pero siempre va a haber cosas diferentes en un video. Miren, aquí están las aberturas de las piedras. Miren. Así es de que, vamos a ver, por este lado, vamos a ver esta vista escénica. Miren. 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 Este lado. Hace ratito, pero estaba ya abajo. Vamos a ver. Por aquí arriba. A ver si se puede ver de aquí. Lo bueno es que las piedras están súper fáciles de escalar. Y si se cansa uno, eh, créanme lo que, todo lo que, el esfuerzo que se hace aquí, si se cansa, pero vale la pena. A ver, el cielo, las rocas, el agua. ¿Qué mejor? Bien mejor, así es de que, miren. ¿Ok? Y seguimos para irnos ya, ahora sí que a la subida. Vamos a ver aquí, esta parte, miren. Todo lo que es esta parte podemos escalar, miren. Y pues tener vistas de donde queramos. Así es de que, el chiste es traer energías, traer buenos zapatos, simplemente que no estén lisos. No me refiero a marcas, yo, este, traigo unos sencillos, pero lo bueno es que tienen, este, todavía tienen buenas suelas. Es de que eso es a lo que me refiero. Una buena suela para que no nos estemos resbalando tan fácil, miren, como pueden ver. Ay, hay mucho que ver, miren. Mucho a dónde subirse, mucho que escalar. Vamos a ver, vamos a ver, por este lado, a ver, vamos a explorar las rocas de esta vista escénica. Uf, miren. Miren, vamos a ver acá, hasta dónde puedo subir esta parte. Uf, adónde se puede ver el agua de este lado. Aquí está un poquito retirado. Pero miren qué bonito, lo que estoy sorprendida, les voy a enseñar, de cómo en las rocas, miren, y aquí están estos arbolitos. Estos tipos de arbolitos tan curiosos, aquí en plena roca. Miren, ese señor anda bien entretenido tomando sus fotos, se ve padre, él ahí tomando sus fotos. Miren, es de que acá andamos. Ok, pues aquí vámonos a ver la vista de aquel lado al mirador del puente. Y vamos a ver por qué de aquel lado nos podemos meter y tomar la vista de aquel lado del lago, miren. Vamos a disfrutar de aquel paisaje. Dale, ¿vale? Nos vamos a bajar por aquí y a subir a este lugar. Donde estamos en Page, Arizona. Así es de que, para los que vivan cercas, aquí tienen un lugar donde venirse a relajar y a explorar y a quemarse con el sol. Porque ya andamos bien quemados. Parece que no quema el sol, pero sí, sí está fuerte y se quema mucho el sol. Vamos, miren, aquí tienen el barandal para irse agarrando para que no se vayan a resbalar. Pero miren, las piedritas están súper, súper padres. Que puede uno subir fácil, miren, y bajar también. Es más peligroso la bajada, pues. Vámonos. Miren, aquí se están estos escalones. Miren, aquí. Miren lo que dice ahí. Ok. La bajada está padre y emocionante, pero la subida está de pucharme que ya no puedo. Pero todo se puede, miren. Vámonos. Vámonos. Oh, my God, está re caliente. Aguanta. Ay, no puedo. Me parecía que no tenía mucho chiste venir a esta vista. Y miren, juzgamos sin saber. Jesús se saca el aire. Guau. Ok. Ahora sí me voy a poner a modo perrito. Ya sé lo que sienten los perritos cuando están cansados. Si se siente rico que le dé el aire, aburro en la lengua. ¿Por qué no había pensado eso? ¿Por qué siempre juzgaba a los perritos y no sabía por qué se acaban la lengua? Ya supe. Recién me aburro. Vámonos al otro lado de la pereza. No. 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 Perdóname por la palabra. No. No. ¡Gracias!